Adrián, muy buenas tardes, como siempre un gusto saludarte a ti y a toda la gente que nos acompaña en esta ocasión te platico una noticia que es catalogada como histórica y es que la Cámara de Diputados aprobó con 370 votos la declaración del próximo 9 de marzo como el Día Nacional Sin Nosotras. Esta es una iniciativa que busca resaltar el papel crucial de las mujeres dentro de la sociedad y poner de relieve sus continuas luchas contra la desigualdad, la violencia y la falta de oportunidades. Este, hay que decirlo, es un paso importante porque lo que busca es visibilizar y dar reconocimiento de los derechos y la labor de todas, todas las mujeres en nuestro país. Cabe mencionar que en el mundo las mujeres llegan a ganar hasta 63% menos que los hombres, pero dedican el triple de horas a trabajos que no están siendo remunerados como corresponden. Tras la aprobación de este día por parte de la Cámara de Diputados, el dictamen ya ha sido enviado al Senado de la República para su lectura, revisión y votación. Cabe mencionar que este movimiento que respalda los derechos de las mujeres inició en el año 2017 cuando a nivel internacional de al menos 50 países y más de 200 ciudades, pero fue hasta el año 2020 que justamente el 9 de marzo cobró mayor notoriedad dentro de nuestro país, dentro de México, en donde se invitó a las mujeres de alguna manera a no acudir a sus trabajos, a no realizar las actividades cotidianas justamente para representar qué es lo que sucedería si un día las mujeres no estuvieran dentro de esta sociedad y no cumplieran con todas esas funciones que a diario llevan a cabo. Habrá que esperar a ver qué es lo que da a conocer el Senado de la República en cuanto a este día. Sin embargo, sería una dinámica interesante y es que recordemos que el 8 de marzo también ya se preparan diversas marchas en donde participan diferentes colectivos y también mujeres de diferentes edades que se suman a levantar la voz y a pedir un alto por desapariciones y feminicidios que lamentablemente tienen una lista larga en el estado de Puebla. Hasta aquí la información.